Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo, grabando el cuarto video ahora con resultados bastante positivos sobre el concentrador Stratus que pues bueno, aquí ya tengo pues bastantes cosas, miren aquí tengo un compresor nuevo, el cual le hemos comunicado todavía sin las abrazaderas, es un riesgo eso, pero bueno, no pasó nada aquí interviene la línea y fase neutro del concentrador a mi nuevo equipo o compresor, el compresor nos sirve el original y ahí está ahora aquí tenemos un capacitor de desfase de 20 micros, 370 voltios y ahora vamos a meter nuestro Tomas que es pues 0 horas New 2023 ahora vamos a encender el concentrador momentáneamente porque no podemos utilizar nuestros compresores, no, sin su ventilación asistida así que encendamos el concentrador, ya está trabajando nuestro compresor y ahora ya hay proceso PCA, veamos excelente proceso PCA activo estos cables son los del compresor, los arranco y los sueldo en esta parte ya tenemos consumo ya tenemos un consumo excelentemente 3 amperios AC desde 2.8 a 3.1 excelente y ahora se acuerdan lo que le decía de conociendo mi mineral, pues mi mineral está muy bueno miren, 90% de oxígeno, 90.7 y subiendo así que contamos con el equipo sí, la situación es que aquí tenemos la producción de presión por los dos cabezas y sale por el medio y en el mío sale por acá necesito romper acá así que ahora adaptaremos una manguera de aquí hasta acá hay que ver cómo hacerlo hay que ver cómo hacerlo de momento pues el equipo ya lo reparamos como quien dice miren la producción de concentración de 94 miren que bien así que excelente por el día de hoy que esto pues tiene bastante bastante cara de que va a quedar muy bien pues voy a apagarlo señores porque no quiero calentar mi mi tomas la reflexión entonces 5 mil horas duró pero un tomas puede durar hasta las 20 mil así que bueno la reflexión del día miren que le puse hasta el jeepa para no contaminar nada mi nuevo compresor así que es la reflexión ahí tenemos el resultado ahora pues vamos a proponer pues cambiar este compresor para darle atención a un equipo que claro que va a quedar porque está oxigenando bastante bien miren que ya lo apague y tiene 95% de pureza bueno es lo que presentamos en el laboratorio de Electronic Sound Pearl un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos compresores vamos a ver